¡Hola niños! Bienvenidos al desafío de Buffer to Buffer. Nuestros contendientes serán, déjame pensar, por supuesto, Salty. Y bienvenido a su compañero de equipo, Flying Scotsman. Y ahora vamos a elegir a sus oponentes en esta ronda. Será, Emily. Y su compañero de equipo es... ¡Tomas! ¡Increíble! ¿Listos? ¡Fuera! A ver qué va a pasar en un segundo. Tomás con confianza le da la vuelta a Flying Scotsman. ¿Y qué lucha vemos aquí entre Emily y Salty? ¡Venga! Esto es un empate. Bien. Ayudemos a todos los locomotores a volver a las rieles. Esta fue una buena ronda que presenciamos. Y anunciamos que la primera ronda es tomada por el equipo de Tomás. ¡Buen trabajo, muchachos! Y ahora, prepárate para la segunda ronda. Aquí tenemos... Diesel. Y su compañero... Diesel 10. Contra ellos vamos a elegir... Donald. Y por supuesto, su locomotor gemelo... ¡Douglas! ¡Excelente! Vamos a ver quién va a ganar en esta ronda. ¿Diesels o gemelos? Se da la señal... ...y los motores han arrancado. A ver qué va a pasar. ¡Polición! ¡Hay una lucha aquí! Y Diesel 10 está volando desde el puente. Y mientras tanto... Donald y Diesel tienen un empate. ¡Bien! Pongamos las locomotoras en la pista nuevamente. Douglas le da la victoria a su equipo en esta ronda. ¡Bien hecho, gemelos! Es Mark Douglas y el encantador Donald. Y esto significa... ...que su equipo se enfrentará a los ganadores de la primera ronda. Fue... ...Emily... ...y por supuesto, su compañero de equipo... ...Thomas. Y echemos un vistazo a sus oponentes. El encantador... ...Donald. Y a dónde puede ir... ...sin su inteligente... ...y gemelo... ...Douglas. Entonces, esta es la final. ¿Quién crees que va a ganar en esta ronda y conseguir la copa? Vamos a ver esto en un segundo. ¡Primera colisión! ¡Oh, chico! ¡Qué lucha! Y ambos motores están cayendo. Y mira... ...Emily está empujando fuerte. Y... ¡Douglas está bajo el puente! ¡Guau! ¡Eso fue realmente espectacular! ¡Qué dura lucha acabamos de ver! ¡Buen trabajo, locomotores! ¡Vuelvan a las rieles! ¡Qué emocionante concurso tuvimos hoy! ¡Thomas y Emily han logrado ganar el desafío de Buffer to Buffer! ¡Felicidades! ¡Eso fue asombroso! ¡Esperamos que te haya gustado este desafío y este video! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Ponle me gusta! ¡Y presiona el timbre! ¡Versión en inglés en el link en la descripción! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!